En el 83 nosotros tuvimos democracia en este país porque la sociedad en su conjunto pidió democracia. Yo aspiro a que haya un 83 de la educación de calidad, un 83 del conocimiento, un 83 de los valores, de la honestidad, del trabajo a largo plazo y de la educación pública de calidad. ¿Cuáles son las metas de la sociedad del conocimiento? Como dije varias veces, educación de calidad para todos. Y todos son todos. Protección prioritaria de los cerebros en desarrollo. La ciencia atravesando todos los estamentos del Estado. El rol del docente nunca va a desaparecer porque el contacto humano es clave. Porque nosotros somos seres sociales. Los seres humanos necesitamos contacto humano. Y el docente, el mejor docente es el que logra inspirar, ser un ejemplo. El tercer factor que ha mostrado evidencia para políticas educativas es manejar la diversidad. Vivimos en una ciudad diversa culturalmente. Y el cuarto factor, el cuarto pilar que ha mostrado evidencia científica para mejorar la educación es la intervención temprana. Hoy sabemos que cuanto antes interagamos con pedagogía, con estímulos cognitivos, es mejor.